La cocina peruana presenta en cada uno de sus platos un indispensable ingrediente, el ají. Ningún plato en nuestra gastronomía puede esquivar esa sabrosa presencia que le da el sello de peruanidad. Los ajíes son un complemento importantísimo de nuestra comida, si bien no es un sabor, es una sensación. La idea principal de la empresa es hacer conocer la gran variedad de ajíes que existen, que son cultivados por diversas comunidades, darles un valor a la comunidad en primer lugar y luego hacer que todos estos ajíes lleguen a todos los restaurantes del Perú. Conocedores del toque picante que gusten el Perú entero, la empresa de ajíes Perú Gourmet promueve el consumo de productos que tienen como insumos principales los ajíes del Perú. La empresa Ajíes Perú nace a raíz de una investigación que realizamos junto con mi esposa Claudia respecto a la variedad y potencial que tienen los ajíes peruanos. Conforme fuimos desarrollando la investigación nos dimos cuenta de que existían productores pero que no se daban abasto para poder reproducir grandes cantidades. Sin embargo, a la hora de competir en el campo de los ajíes es pertinente preguntar, ¿cuál es el beneficio de los ajíes peruanos frente a los ajíes internacionales? Bueno, en realidad ahí hay varios factores, el tema de suelo es uno de ellos, nuestra variedad geográfica hace que tengamos también diferentes tipos de ajíes, como el ají amarillo más en la costa, el ají charapita o el pipí mono en la selva, aunque también se puede cultivar en el norte del Perú en la costa, entonces el tipo de suelo es el que hace la diferencia. Ajíes Perú Gourmet es una empresa que trabaja con comunidades en el interior del Perú, las cuales brindan la mejor producción de ajíes naturales para ser comercializados. Estamos trabajando con comunidades de Ayacucho, de la selva, en este caso con la comunidad Ape del Pimental, que está en Ucayali, también con Ingal, que es en Ayacucho, en Tacna estamos trabajando con una comunidad en Ite, y así estamos viendo otras posibilidades también, desarrollar conceptos con ajíes nativos y que tengan un potencial de exportación. ¿Qué quiere ser la cadena de valor? Que yo le voy a pagar un precio justo al que siembra el ají, pero le voy a pedir a cambio de qué, que me traiga un ají, que no tenga pesticidas, que esté en buenas condiciones y actual consumo humano. Está demostrado que el 89% de los hogares peruanos acompañan sus comidas con alguna salsa o crema picante, con una frecuencia promedio de 5 días a la semana. Conozcamos un poco de los ajíes que ofrece la empresa Ajíes Perú Gourmet. Todos los ajíes que tenemos acá son de Pucalpa y Ucayali, y esto de acá es el ají malagueta, que es muy parecido al pipí de mono, como les decía, en la forma. Este es más picante. El Pucunucho es un ají muy picante, orgánico, y hay que decir que obviamente la comunidad de Ape del Pimental, que es en el cacerío del Pimental, se encarga de preservar los ajíes nativos. Ese es otro factor también positivo. El Ayuyo es otro ají importante, que no es muy picante, pero por ejemplo, se puede acompañar tranquilamente con un lomo saltado, reemplazando al ají amarillo. Chaguarruro es otro ají también importante, que también lo tenemos, que es un picante moderado, y que también acompaña muy bien las carnes. Ajís Perú es una empresa que ha surgido gracias a la pasión por el picante. Son un ejemplo de lo que es tener visión en los negocios, atendiendo el gusto de los potenciales clientes. Sin duda, su crecimiento es seguro, mientras existen los consumidores, el disfrute por el ají. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!